Hola amigos, hola amigos, hola amigos, José Nocente, vaya ya eh Para todos los orilleros de México, y del mundo entero Recordando los ayeres Los orilleros de México, y del mundo entero Los orilleros de México, y del mundo entero Es el tecladito Venga esos pasitos chingones esta noche Música 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 Música